Uno de los exponentes más sobresalientes del vallenato romántico desde finales de los noventas. Bueno, yo nací en el municipio de San Vicente de Chucurí, que es el departamento de Santander. Proveniente de la tierra del mute, con todo el ánimo y el calor humano de la región santandereana. Tienes que decir que yo fui quien arruinó tu vida, amor. ¿Para qué tantas mentiras? El hecho de no ser costeño no le ha impedido convertirse en un gran referente en la historia del vallenato romántico en Colombia. Lleguirse musicalmente en el corregimiento del centro de Ecopetrol Barranca Bermeja. Luis Francisco Hernández Mateus, o simplemente Luis Mateus, nació en el año de 1976 en el municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Desde su infancia tuvo que superar varios impases, como la separación de sus padres, cuando contaba con cuatro años de edad, yéndose a vivir con su padre Francisco Hernández al municipio de Contratación en Santander. Sus primeros años de la niñez vivió entonando rancheras, pues aún prácticamente no conocía el vallenato. Con todo su repertorio cantaba en todas las presentaciones de la escuela, donde no le fue tan bien, ya que constantemente su padre lo retiraba del estudio cuando había temporada de recolección de café. Se marchó muy lejos de aquí, ni siquiera me dijo adiós, le pedí una oportunidad para dialogar, no quiso escuchar. Ya desde época infantil, soñaba con ser artista y cantaba cada vez que se le presentaba la oportunidad, en cualquier lugar o haciendo cualquier oficio, tanto que en su niñez recibió el apodo de Huacharaca. Cuando llegó a los 11 años, decidió irse para la casa donde vivía su madre, en el municipio de El Centro Ecopetrol, buscando un mejor futuro, siempre emprendedor en oficios como vendedor de chance y lavador de carros, para rebuscarse el dinero para ayudar a su familia y a él mismo. Pero nunca dejaba su música, ya que cada rato libre que tenía, continuaba practicándola. Cuando tenía 14 años, Luis Mateus participa en un certamen organizado en el Teatro Unión, y allí alcanza el primer lugar. El profesor de acordeón Fermín Acosta, de mucho prestigio en Barranca Bermeja y toda la región, descubre en Luis un inmenso talento y lo ingresa a un grupo dirigido por él mismo, llamado Los Comemanguitos. Comenzaba a parecer el inicio del camino que lo llevaría a realizar su sueño, pero tenía que permanecer mucho tiempo fuera de casa, además estar ausente hasta altas horas de la noche, así que decidió dejar su casa mejor. Lo principal para él era cumplir su sueño. Ya en la ciudad de Barranca Bermeja, actúa con la agrupación Los Comemangos como corista, pero por ser menor de edad, no podía entrar a los bares, hasta que pasa a ser la voz oficial de dicho grupo. Como todo comienzo, fue extremadamente difícil, comenzando por sus conocidos, quienes le decían que no iba a triunfar en el canto, ya que su voz sonaba muy ronca, como de tarro. Por aquella época conoció al acordeonero David Rendón, y entonces Fermín Acosta aprovecha todo ese conocimiento en la música, para convertirse en el manager de aquellos muchachos. Participó Nelson Velázquez, y en la producción Iván Calderón dejó un poquito alta la voz de Nelson Velázquez, precisamente con esa estrategia, de que Luis Mateo se metiera. Producto de un proceso totalmente empírico en la música, Luis Mateo se envía una muestra de su talento al gran compositor vallenato Iván Calderón, quien después de escucharlo, lo llama y le dice que debe viajar para escucharlo personalmente, porque cualquiera puede grabar y modificar la voz en las grabaciones. Corría 1996, cuando llegan a la sede de la empresa discográfica Codiscos, allí coincidencialmente se encontraban Nelson Velázquez, Jorge Celedón, quien por aquella época estaba en el binomio de oro, y Los Gigantes, pues todos grababan en la misma empresa. Así que con ese auditorio, tuvo su presentación, escuchando los acordes de Iván Calderón en una guitarra, convenciéndolo de una manera muy definitiva. El año 1997 es el más referente en la vida artística de Luis Mateus, ya que con la empresa Codiscos, graba su primer trabajo discográfico que sería titulado Luis Mateus y la nueva generación, en la que está contenido su primer y gran éxito Muero por verla, además de Adiós amor y No quiero perderte, y otros más que fueron populares haciendo conocido al nuevo artista en inmensas proporciones. Cuando su primer trabajo salía al público, en el poco conocimiento del tema que Luis tenía, pensaba que solo a nivel local se vería reflejado su éxito, y que comenzaría a hacer presentaciones en los lugares cercanos, pero a los pocos días comenzó a ser llamado de grandes capitales a ser entrevistado, volviéndose todo un fenómeno artístico. Hoy le llaman Nueva Ola y la cuestión. El Nueva Ola para nosotros nunca ha existido. Es simplemente un nombre que le dieron a los nuevos artistas que salieron, lo asimilaron como el ritmo rápido de las canciones o cosas para bailar que esos artistas sacaron y con los cuales se pegaron. Un año después, su segundo álbum, Compaso Firme, es lanzado al mercado con muchos temas puestos en los primeros listados, como Sin ti no hay vida y Voy a enloquecer. Era una locura, su desenvolvimiento en los escenarios iba en aumento, las entrevistas fluían a cada momento, y sobre todo la realización de su sueño se estaba viendo materializada. Las emisoras hacían sonar sus canciones, se había ya posicionado en el país. Su tercer álbum fue titulado Con Encanto Juvenil, y tenían su listado de temas, las canciones Alguien Como Tú, Buscándola, Hay Tristeza en Mí y entre otras. Temas que hallaron su lugar en el aprecio del público. Varios trabajos musicales más fueron desarrollados bajo la supervisión y la gran producción de Iván Calderón, hasta que en el 2004, con el álbum discográfico Una Nueva Etapa, en los mejores términos, se da por finalizada la relación laboral y profesional entre Luis Mateus y su productor Iván Calderón. Este trabajo también contó con buenos éxitos, como Rey sin Reina y No Hay Palabras. Transcurrió un lapso de tiempo de cuatro años, para que Luis Mateus sacara nuevamente un álbum musical, y regresa con un trabajo en el que hace un homenaje a sus 10 años de carrera musical, sacando otros temas que el público nacional e internacional recibe con bastante agrado. Luis Mateus ha incursionado con su música en varios países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, donde las colonias latinas son fanáticas de sus vallenatos. En Nueva Jersey, Luis Mateus y su compañero de acordeón David Rendón, recibieron un reconocimiento por dejar en alto el nombre del folclor vallenato. De su propia mano ha compuesto más de 40 temas que él mismo ha interpretado, y otros que están en la voz de otros artistas. Aunque no le gusta mucho combinar su estilo musical con otras corrientes musicales, las pocas en las que ha participado las ha hecho con el mismo grado de profesionalismo y han gustado bastante. Con un poco más de 10 álbumes grabados, cerca de 180 canciones, con un total de 30 a 40 éxitos a nivel de Colombia e internacional, afirma con algo de nostalgia que las disqueras físicas han perdido demasiada fuerza, y que las plataformas digitales dispuestas para promocionar y mostrar sus canciones, hacen que cada tema no pegue tanto tiempo como antes. Por eso es un trabajo demasiado arduo mantenerse siempre vigente. Y a ti, ¿cuál de las canciones de Luis Mateus te gusta? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias!